hola buenas tardes aquí estamos conectados y esperando a una grande que tenemos hoy hoy tenemos a nuestra gran sandra carrasco hola sandra qué tal sandra buenas tardes pídeme si si puede sandra invitación y entramos pues nos damos las tardes las buenas tardes a todas las personas que nos van a acompañar y bueno y vamos a pasar una muy bonita tarde de viernes en el que seguro 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 va a ser maravilloso buenas tardes sandra espérate porque no he calculado bien no te preocupes porque te está pasando como a mí yo tengo puesto aquí una figura detrás y bueno cosas del directo buenas tardes a todas las personas que nos acompañan buenas tardes qué tal está guapísima estoy como que me encanta un filtro y aquí no tengo un filtro y me veo fatal qué va está guapísima además tiene una luz preciosa ay me alegro me alegro qué tal estás muy bien por aquí estamos bueno no hemos venido un poquito a ronda y por aquí está lloviendo la tarde no sé por ahí cómo se presenta aquí no está lloviendo está un poquillo nublado pero vaya que se está bastante bien esto es que esto es como si fuera londres yo vivo en el escorial es como si fuera londres siempre está nublado el día que sale el sol es una fiesta pero vaya que no está lloviendo pero qué maravilla las vistas que tienes que tener no sandra porque ahí tiene que ser una zona es increíble en mi casa no tengo vista porque vivo en un bajo la verdad aunque lo que sí tengo un privilegio de ver salir por la mañana eso sí a lo lejos pero sale de mi casa y andando a dos minutos te encuentra o sea ves Madrid de lejos sabes y ves ves el lago Valmayor el embalse Valmayor que es maravilloso y la verdad es que es un sitio mágico sabe con el monasterio y todavía paseo por los alrededores del monasterio y como que me sabes me impresiona mucho que maravilla por ahí yo sé que bueno te leemos mucho los seguidores que son muchas las personas que te seguimos porque canta bueno y yo tengo que decir que si como cantan como canta ahora es tremenda yo tuve la suerte de conocerla más directamente la obra del extra nunca creo que no se lo llegaba decía sandra en el extra una vez que fuimos a mérida y bueno si la obra del extra porque vale que el valet es verdad que el valet nacional todo lo que hace es maravilloso pero tu voz ahí está vale nacional de españa tu voz es la obra tu voz es la obra es que sin tu voz de verdad que el extra no es lo mismo tienes una voz y sabes llegar perfectamente perfectamente a las personas que bueno ahí que no solamente es cantar sino interpretar no voy a revelar nada para que no haya ido a ver la obra pero la parte de las aguadoras lo único que voy a decir es espectacular yo en este momento mi pareja y yo nos enamoramos de ti de verdad al verte en esta escena y escuchar esta voz en el teatro de mérida y fue como guau quién es quién es quién es esta persona qué maravilla cómo me alegro la verdad es que qué obra más bonita y más impresionante para mí de las cosas más bellas que he hecho yo en mi vida sabes cómo nace cómo nace Sandra Carrasco vamos a empezar un poquito cómo nace Sandra Carrasco en el mundo de la canción ah en el mundo de la canción pues la verdad que no tengo ni idea no no puedo decir un día concreto ni siquiera una etapa ni siquiera un momento sino sencillamente el cante forma parte de mi día a día desde que yo tengo uso de razón entonces llega un momento ya en el que pues alegremente por cantar me pagan y yo me quedo un poco alucinada porque a mí me encantaba cantar y de repente veo que me pagan por cantar entonces pues siento que ese puede ser un futuro me doy cuenta que hombre que si me pagan por hacer lo que me gusta qué bien no porque así puedo yo pues yo qué sé pues vivir tener una casa tener una vida no sé yo me di cuenta de ese detalle y dije pues ya está esto lo mío porque yo de pequeña no tenía ese pensamiento quiero ser cantante no no para nada para nada era como que quería ser maestra de escuela que lo hice nunca nunca lo ejercí pero pero estudié en la universidad magisterio de música enhorabuena entonces somos compañeros entonces somos compañeros enhorabuena no lo sabía tú también yo soy de primaria pero ejerzo por infantil yo soy maestro de infantil no yo de música pero vaya que como si no lo fuera porque nunca nunca ejercí o sea que que ella quería ser maestra y tenía en mi casa una pizarra estaba turbía dándole que te pego tenía me acuerdo que jugaba cuando cuando era el recreo en dos juegos pues yo me iba y me fumaba una cera que eso siempre me ha gustado sea muy folclórica mucho de sabe de un cigarro y que veo a mi hija que hace lo mismo ahora y yo friposa bueno tu hija es para comérsela tendrá muchas cosas tuyas no mi hija tu hija es flamenca ya desde pequeña un mal humor que digo si no me lo has pegado mi hija es un amor y es una niña súper inteligente y creo que es muy buena persona que es lo que me interesa afinar es cierto pero claro todo lo bueno que tiene también le da la vuelta es reversible sabe se puede volver también la persona más desacredable del mundo pero es que así soy yo también porque a ver es que somos seres humanos muy difíciles porque estamos con una sensibilidad extrema y el día que normalmente estamos bien pero el día que no estamos bien no podemos ver a nadie ni salir de casa porque es como ese día es tan nublado sabe bueno eso lo tenemos todos esos días la verdad que los tenemos todos en nuestro día a día con los seres queridos en nuestro trabajo la verdad que qué signosodiacal eres Sandra yo soy sagitario y tú vale vale leo claro claro el fuego es lo que tiene que lo que estamos de fuego es lo que tiene que cuando ardemos cuando estamos como como una tujita todo el mundo se puede acercar está todo maravilloso y qué bien qué calor pero cuando este fuego estalla pues sale sale es sagitario este leo y tiende a salir y Sandra Carrasco de dónde viene ahora ya me voy a lo humano lo personal a lo sensible de dónde viene a qué te refieres donde nace mira nazco uy nazco es que me acaba acabo de decir un mensaje que me ha puesto nerviosa me parece que dice he decidido que digo no candela he dicho que ya he decidido me has preguntado de dónde vengo no nazco en huelva capital muy buena tierra mis hermanos todos nacieron en la casa porque nosotros vivíamos en Cartaya un pueblo costero de huelva de la provincia de huelva que huelva tiene unas playas para quitar sentido entonces nosotros hemos hemos nacido ahí al lado de la playa en un pueblecito maravilloso con una aldea que no la conozca es preciosa os invito a que vayáis allí yo de Cartaya bueno conozco rompido gol creo que está por allí el hotel y vaya y Cartaya es muy bonita muy bonita llena de su marquita y preciosa yo con mi madre cuando estaba en vida le gustaba mucho ir a huelva le gustaba mucho tu virgen del rocío y hemos pasado mucho muchas temporadas en Cartaya en el verano así que muy buena tierra sabía que era de huelva pero desconocía a Sandra fíjate desconocía que era de aquella zona de Cartaya si es que nosotros nos tratamos con mucho cariño y estamos aquí pero realmente no sabemos mucho el uno del otro y está bonito ahora que nos enteremos de todo la verdad que sí en huelva capital que digo que mis hermanos yo soy la pequeña de cuatro hermanos entonces ellos nacieron en la casa en la cama en la casa con la matrona allí y todo que le llamaban de otra manera antiguamente como era bueno no me acuerdo la llamaba la comadrona la comadrona la llamaban antiguamente a las matronas la llamaban la comadrona pues mis hermanos nacieron ahí en la cama donde dormía mi madre pero ya yo fui un poquito en los años 81 un poquito más moderna y ya para el hospital de huelva y luego muchos años viviendo ahí toda la infancia pero luego mi padre mi padre era de Almonte de la tierra del avión de Rocío conoció a mi madre en la feria de Cartaya en una feria ellos se casaron se quedaron a vivir en Cartaya pero llegó un momento que a mi padre ya le salía tanto trabajo por allí que se tuvieron que mudar digo se tuvieron no me meto a mí porque yo me quedé con mi hermana por allí por Cartaya todavía pero aquello fue un verdadero desastre porque bueno yo me tenía que haber ido con mis padres me quedé por allí y no me fue muy bien que digamos y ya me fui con mis padres empecé a estudiar en huelva empecé a estudiar bachillerato de arte en huelva y después la selectividad todo universidad me saqué el carnet todo todo y nada y ya me fui a vivir con mi madre mi padre al monte que teníamos también casas en el Rocío y era como todos los fines de semana todos los veranos toda la Semana Santa todo en el Rocío que yo tengo como una segunda familia de amigos que son de que es donde nosotros nos hemos criado todas las fiestas todos los fines de semana todo ¿no? envidia sana envidia sana vaya porque tener una casa en el Rocío bueno veo que tenemos no te preocupes Sandra veo que tenemos cosas en común tú eres del año 81 yo también tomo los dos de yo estoy del 81 de julio del 81 los dos maestros madre mía no estoy al final es lo que está diciendo Sandra no nos conocemos tanto nos seguimos por las redes y bueno y a partir del extra yo ya digo que mi pareja y yo nos enamoramos de esta persona que tenéis delante y y yo la primera vez que la escribí normalmente me pasa siempre lo mismo digo a ver si no si como no me conoce a ver como y bueno y el tú a tú tremenda la verdad llevo mucho tiempo detrás de ella ella gracias a Dios sigue triunfando con los espectáculos tenemos por ahí dos amigos en común que tampoco los conozco pero los sigo muy de cerca uno es Álvaro Sola que es un todoterreno y otro es Darife David Darife que este es bueno es como a mí me encanta yo es como mi hermano mayor y mira que no lo conozco pero lo apoyo en todo lo que haga vaya si un día me dice que ha dibujado una vaca y esta vaca la tenemos que que hace una manifestación para que no la mate yo me voy con Darife vaya a donde sea porque esto es la pera esto es la pera molinera tanto uno como otro y muy buenos artistas son dos grandes artistas a dos personas que adoro muchísimo es que esos dos seres yo los adoro muchísimo les admiro mucho eh artísticamente pero claro es que les admiro también como persona porque al final es que para mí es muy importante que la persona sea normal sensible o sea porque si no no me vale y muy personales tienen mucha personalidad Sandra tanto Álvaro como Darife tienen mucha personalidad le da igual lo que piensen las personas eh tus pensamientos saben llevarlo al público artísticamente que no es fácil y y con Darife bueno me pasó lo mismo hace un con Darife llevo ya tiempo ahora unos ocho nueve años que nos llevamos conociendo en redes hemos hecho algunos proyectos ya lo digo por redes sociales nos hemos hecho en persona todavía no nos conocemos a través Darife es un pintor un dibujante muy muy conocido en España y tiene mucho público fuera pero yo creo que estamos un poco conectados y contigo de verdad es que me está pasando que del año 81 maestro de de Cartaya con Darife me une bueno eh tenemos una amiga en común que es Diana Navarro Diana Navarro estudia con mi hermana somos del mismo barrio del barrio de Welling y cuando me entero a través de Diana que Darife es un pintor de Madrid que que pinta muy bien empieza a seguirlo y me gusta mucho me pongo en contacto con él él bueno le dice me dice también que que le gusta lo que hago yo soy autodidacta yo no soy como él que él ha estudiado bellas artes tiene una preparación en mi caso es autodidacta totalmente pero desde hace unos siete años pues no paro de hacer cosas porque desde pequeño me gusta esto pero me me sale en ideas y las voy realizando y la verdad que cada vez que le he pedido que le he pedido incluso en pandemia cuando estuvimos confinados que le dije de hacer algún proyecto junto es que son personas que no es que estén arriba o estén no es que puede llegar a ella y es que me gusta mucho y a Álvaro le ocurre lo mismo a Álvaro lo mismo le estás diciendo oye esta fotografía que chula el otro día bueno el otro día hace un mes te puso por primera vez que tú lo habrás visto Sandra el peinado con el coco arriba y claro y como tiene la gracia que tiene pues le digo Álvaro está guapísimo y se pues más aprieta el coco digo pues de verdad son maravillosos y con estas dos personas que tenemos en común sé que has hecho también proyectos sobre todo con Álvaro Sola y te iba a preguntar que este proyecto como nace quién es Álvaro Sola y bueno ya habla un poquito de vosotros en este proyecto pues Álvaro Sola es un ser súper especial al que yo quiero y adoro al que o sea me ha ayudado muchísimo yo creo que nos hemos ayudado mutuamente él y yo ¿sabes? hemos sido como y hablo en pasado porque sobre todo fue en los inicios de él llegar a Madrid pues ya sabes que él es de Burgos y ha sido como pues no sé un amor tan grande el que tenemos ¿sabes? y yo qué sé yo he encontrado en Álvaro un punto de apoyo muy fuerte como súper parecido a la familia por aquí ¿no? en Madrid que realmente lo que yo tengo aquí es familia amigos y él se convierte en un pilar fundamental muy importante en mi vida y en la de mi hija porque yo ya sabes que vivo sola con mi hija aquí y la verdad que si te pudiera decir dos personas que han visitado mi casa casi todos los meses una ha sido él ¿sabes? o sea para la dura para la madura para la para cerebrar para llorar para todo ¿sabes? entonces claro es un amigo al que yo quiero mucho 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 y además claro como te he dicho antes admiro muchísimo entonces yo vi claro que Álvaro tenía que formar parte de mi digamos de mi carrera que lo tenía que tener cerca porque yo necesito que me que me asesore que me traiga o sea trabajar con él trabajar tenerlo cerca estar con él y que me vista que me maquille que me ¿sabes? entonces bueno pues a la relación que tengo con él y luego claro Álvaro hace un disco y es un artista peculiar cantando me pide que cante con él claro yo feliz porque no me puedo hacer más ilusión ya porque a mí me encanta como compone y me parece un artista que hay que que hay que pararse ¿no? porque creo que tiene cosas que contar muy interesantes y bueno yo creo que creo que es un artista con muchísimas posibilidades que hace muchas cosas y hace muchas cosas muy bien entonces tiene un mundo un universo ahí súper interesante porque mira por ejemplo también hace pequeños cortos cortometrajes que eso no es tan conocido de él esa faceta y es maravillosa ¿sabes? yo no la conocía tanto yo no sabía sabía de las pinturas que hace y sé que te ha hecho varias y me gusta el estilo que tiene porque tanto a la hora de vestir de cantar tiene un sello muy propio pero lo de los cortos me estoy enterando ahora la verdad no lo sabía la verdad es que la ha hecho uno a su abuela y a un chico a un travesti que bueno que tienes que verlo porque es muy interesante porque tiene tanto talento que tiene hasta talento pasado útil y está la imagen los planos o sea tiene talento cinematográfico también o sea que yo yo alucino porque ya te digo es un artista muy versátil a mí me encanta las comparaciones son odiosas y no quiero ya sabemos que bueno no se puede comparar nadie pero yo muchas veces cuando veo a Álvaro y ya bueno ya con lo que me has dicho del cine del corto podría ser pero vaya cada uno tiene su camino y cada uno es un ser especial y único pero tiene un perfil muy parecido podría llegar a ser un Pedro Almodóvar porque tanto en estilo en canciones en música estilo propio en cine en pintura apunta apunta de mucha manera a llegar bastante lejos y por eso bueno son estas dos personas que yo veo que tenemos en común y que que llegan pues llegarán bueno donde tenga que ponerlo en el universo igual que a ti que esto es lo que yo te quiero seguir preguntando Tandra a ver que es más difícil antes de que termine me gustaría decir una cosa el que que nunca nadie va a ser como Pedro porque aquí somos todos únicos y repetibles y esto es imposible ser nadie como nadie pero desde luego puede ser la mejor versión de él y lo mejor lo que él quiera ser ¿sabes? él puede ser lo que él quiera ser porque tiene talento lo que tiene talento es que nadie nadie lo desanime ni le apague esa luz tan bonita que tiene y ya eso es lo complicado de estos mundos porque en el mundo artístico ya te dedicas a la canción a la pintura a lo que sea diseñador cualquier parte artística necesitamos al final somos muy sensibles y esa sensibilidad necesitamos también el apoyo y los ánimos muchas veces si las personas que nos rodean nos animan y bueno y tenemos la seguridad pues sí pero es difícil es difícil es verdad tienes mucha razón Sandra con lo que estás diciendo porque hay que dejarle también esta oportunidad y posibilidad es muy importante saber con quién está quién está a tu lado ¿sabes? de quién te rodea es muy importante y tenemos que tener siempre personas al lado que nos que nos hagan volar y que nos hagan ser mejores de lo que somos así como nosotros tenemos que ser también pro vida para los demás para la gente que queremos y tenemos que hacer que la gente que está a nuestro lado crezca ¿no? y huele y huele y vibre o sea te estoy hablando en unos términos ya que no es sino ya elevarle el mundo a la otra persona ¿sabes? porque así sí sí porque gracias bueno antiguamente no existía las redes sociales pero gracias a estas redes sociales es como bien dices una ventana para un público que bueno al final lo que ven pues aquello que publica aquello que canta aquello que pinta aquello que y quizás estos días nublados que decimos nosotros que todos tenemos quizás estos días nublados nadie los ve simplemente ve lo hermoso por ejemplo en tu caso de tus publicaciones tu estilo que te veo guapísima cuando sales en tus fotos de verdad y con tus canciones y los espectáculos porque bueno proyectos que tengas ahora ¿cuáles tienes? entre manos proyectos tengo un una cosa que sí te quiero decir es que en realidad yo no soy una persona que me guste mucho exponer los días malos en redes porque no no ayuda a nada que nada que digo que mal estoy hoy hombre a no ser que con lo que me ha pasado con mi padre que ha sido el palo más gordo que recibió en mi vida que eso era ya una necesidad de poner una foto suya de decir te echo de menos de poner un corazón partido porque en realidad ha sido lo más duro que me ha pasado en la vida pero realmente yo a posterior a posterior de mi padre morir he tenido días terribles que no lo he no lo he hecho saber a nadie porque me gusta a mí me gusta mucho la alegría ¿sabes? se nota mucho la alegría y me gusta compartir cuando estoy alegre y contagiar a la gente de eso ¿sabes? y luego el tema de el tema de los proyectos tengo que ser un poco clara contando lo que lo que estoy haciendo porque yo creo que mucha gente está un poco confundida porque me ven en tantas cosas que no saben muy bien qué es lo que está pasando ¿sabes? yo lo voy a contar todo yo tengo varios proyectos con danza con danza que a mí siempre me gusta involucrarme en los temas de danza estoy al arco con Alfonso Losa que acaba de estrenar vamos Teme a Jerez estoy voy a hacer una bien arco con los maestros Rafael Esteve y Nani Paño ¿qué más estoy haciendo de danza? y Eva la Llerba Buena ¿vale? eso por un lado son colaboraciones artistas invitadas de ellos ¿no? luego tengo dos discos maravillosos que acabo de grabar también en colaboración uno con el trío Arbó y otro con José Luis Montón ¡guau! ¿vale? entonces eso está ahí lo hemos grabado lo hemos sacado ahora mismo hace el de José Luis Montón a final de año en noviembre y el del trío Arbó que ha salido ahora al principio de año entonces eso ahora ya puedo trabajar sobre eso pero yo tengo un proyecto propio mío que estoy estudiando en mi casa todas las mañanas para poder grabarlo y empezar a trabajar sobre eso ¿sabes? que lo que me gustaría es que llegara a un punto en el que mi carrera estuviera enfocada solamente en mi proyecto ¿sabes? aunque alguna vez hiciera alguna colaboración con algún grupo algún artista lo que fuera pero yo tenía mi propio mi propio proyecto entonces mi propio proyecto ahora mismo es un un concierto un recital de flamenco clásico homenaje a Pepe Marchena todo lo que canto son todos los cantes de Pepe Marchena porque resulta que el último mes de vida de mi padre yo tuve una conversación con él le canté una guajira de Pepe Marchena y mi padre lloró mucho y se la tuve que cantar como 10 veces 11 ¿sabes? y y terminamos no sé cuántas botellas de vino nos bebimos los dos porque con mi padre tenía una relación muy especial muy de amigo de maestro ¿no? mi padre entonces cuando murió yo estaba tan mal que una de las noches vino a mi sueño y me dijo que no llorara más que cuando me despertara por la mañana al otro día me pusiera a buscar cantes de Pepe Marchena y grabara un disco que eso era lo que yo tenía que hacer estudiar a Pepe Marchena que llora una cantadora y que yo por favor que hiciera eso que le echara cuenta por favor me dijo no llores más y yo lo que quiero que hagas por mí es que por la mañana te levantes y te pongas a estudiar y fue lo que hice desde aquel momento me cambió la vida completamente fue como un cambio de ¿no? un cambio en el duelo de mi padre digamos me levanté y claro toda la pena y toda la cosa la cambié por estudio y me puse a estudiar y estoy en eso estoy con eso entonces tengo bastante material ya que lo estoy trabajando también he dejado de fumar porque era una de las cosas que él me pidió que hiciera y y estoy entregada a eso y ahora mismo es lo que estoy haciendo pero claro todavía no he empezado ni a grabar no tengo no tengo nada eh todavía para presentar sino eso se va esto es un es un proyecto a largo plazo y de momento lo que estoy es sin parar de pues de ir con uno y con otro que tengo un montón de proyectos ahora voy ah mira se me ha ido a decir que estoy también con Cristian Martín con el proyecto Márgenes que lo presentamos este domingo en Madrid y el día 11 en Granada o sea que es que no paro no paro no paro muchas cosas oye el proyecto de Pepe Marchena pinta muy bien eh sí es muy difícil y es muy como te digo es muy atrevido pero yo soy valiente porque creo que que si me empeño y y pongo todo de mí lo puedo hacer claro ¿qué palo es el que te gusta más cantar de los que de los que cantas de los que haces? pues yo creo que no hay ninguna duda que el fandango de huerba el fandango de huerba es que todo el mundo me conoce yo no sabía que me llamaban la de huerba ¿sabes? me llaman la de huerba y al final cuando uno hace mucho una cosa acaba como yo no sé si es como no sé si es la palabra perfeccionando o sencillamente o sea acaba formando tanta parte de ti de tal forma que la gente ya te relaciona con eso y a mí eso me gusta mucho ¿sabes? porque llevo yo ese cante muy por bandera lo desescucho lo quiero a donde quiera que voy lo hago con mucho amor y mucho respeto entonces pues se me está relacionando con eso y como que me hace ilusión que bonito que bonito de verdad y el momento que bueno el momento yo era una de las preguntas que te quería hacer pero claro siempre decimos que no llegar a la tristeza pero sé que tu padre ha sido una persona muy especial para ti y tu padre bueno desde donde esté él te va a enviar pues todo el cuidado toda la luz y todo todo lo que necesites para tu camino porque te va a estar ahí siempre a mí me pasa lo mismo con mi madre mi madre también se me fue hace ya vaya para 12 o 13 años y bueno yo estaba muy apegado a mi madre y son personas que al final te apoyan o antes de irte te apoyan en lo que en lo que te gusta y en lo que creías y mi madre pues bueno era la fan número uno de mis dibujos cuando no era ni la mitad de los dibujos que hago ahora en mi perfil y es bueno escucharlo la verdad otra cosa hay en común ¿qué te llevas de tu padre además de mucho amor? ¿qué es? a ver si me sale ¿qué mensaje qué enseñanza qué le enseñarías tú de tu padre aparte de todo el amor que te lleva y cómo es el día de mañana qué le contarías a tu hija fuerte es la pregunta que te estoy haciendo lo sé bueno mi hija tiene tres años y se ha enterado quién es quién es su abuelo ella se ha enterado porque además es que parece una tontería o parece una exageración pero mi hija y mi padre tenían una relación y los tres años de vida de mi hija eso ha sido una declaración de amor tú sabes era impresionante cómo se llevaban los dos sabes bueno no tengo palabras yo no he visto una relación de una nieta tan pequeña con un abuelo así no la había visto nunca impresionante ella 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 sabe quién es su abuelo ella se va a la cama y ella buenas noches abuelo tenemos una foto de él en el cabecero de la cama buenas noches todas las noches buenas noches y se levanta y dice buenos días abuelo y el otro día ya un inciso en el colegio le mandaron a pintar a su familia y ella trajo una cara enorme y tres personas abajo y yo no entendía muy bien digo quién son Candela y dice la cara grande era yo y los tres era ella con su padre y mi padre o sea es que no pintó porque mi hija tiene hermanas por parte de padres tiene tiene mi madre sus primas no pintó a nadie más que a mí enorme a mi padre y a su hijo o sea ya ahí te puedes dar cuenta ya segúrate pero aparte lo que yo mi hija tiene tres años llegará un momento desgraciadamente que se le olvidará supongo y eso me da me da mucha mucha pena pero yo le yo le diré a mi hija una cosa que he aprendido de mi padre que es ser valiente es tan importante no tener miedo y ser valiente en la vida porque mira el miedo es lo contrario al amor hay que ser valiente siempre además para tomar decisiones él siempre me decía tú nunca esperes en ningún lado que te paguen nada o sea yo eso lo tengo aquí aquí o sea tú siempre que salgas tienes que tener dinero y además intentar pagar tú porque nadie te tiene por qué pagar nada tú tienes que ganar tu dinero y pagártelo tú todo no tengas miedo a gastar lo que tienes que hacer no tengas miedo a sortar lo que tienes que hacer al otro día es buscar lo que lo que lo que te has quitado encima buscarlo trabajar además es lo que te gusta eso es una cosa que a mí mi padre me repetía muchísimo muchísimo y siempre me decía una palabra que yo cuando esos momentos terribles de tanatorio yo siempre le escuchaba en mi cabeza decir no pasa nada para adelante para adelante para adelante siempre para adelante Sandra siempre para adelante y era como que a mí me costaba la vida todo o sea a mí en esos días que había lo habíamos enterrado hacía nada y yo me agachaba con una bolsa de basura yo no podía lo hacía porque no tenía más remedio yo escuchaba no pasa nada para adelante vamos ¿sabes? porque era su frase mi padre era el típico de hay un 1% de posibilidad de ganar dale valiente valiente a tope no le daba miedo de nada de nada por eso se murió tan pronto porque como no le daba miedo de nada no mi padre mi padre no tenía cuidado he estado siempre fumando ¿sabes? con su copa de vino siempre brindando siempre encantado con la vida siempre ha sido una persona que ha vivido muy así ¿no? muy al límite yo le decía papá cuídate no fuma no fume tanto fumaba camel no te fumes no te fumes hasta que te tabaco hombre por Dios me decía cuando me muera me muero harto ¿sabes? la única persona que te decía cuando me muera me muero harto déjame no me diga nada porque no pues así fue y me quedo también con 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 la libertad que ha vivido siempre o sea mi padre ha vivido feliz feliz con pero yo ahora estoy haciendo lo que creo que tenía que haber hecho él ¿sabes? porque él en realidad en el fondo de su corazón él quería dejar de fumar o sea porque él lo que tenía era que fumara que es que le encantaba echar humo como a mí o sea es que a mí me encantaba yo ahora ya no fumo pero yo o sea echar humo para mí es como una maravilla ¿no? yo creo que ahora estoy haciendo yo lo que él en el fondo de su corazón hubiera querido dejar de fumar porque claro a él le dio un infarto entonces digo pues ya lo voy a hacer yo por ti porque claro yo tengo una hija muy pequeña yo me tengo que cuidar mi voz que siempre me decía que tú te dedicas a la voz chiquilla claro todas las razones del mundo entonces ha tenido el pobre que morirse para yo abrir bien los ojos y decir aquí hay que cuidarse ¿sabes? o sea hay que cuidarse son lecciones la verdad que nos da la vida y ellos sin pensarlo pues bueno aparte de la la experiencia y todos los bueno pues como bien estamos diciendo todos los consejos que nos dan pues sí son lecciones debido a que también nos vemos ahora reflejado en lo que nos decían ellos en lo que hacían ellos y en lo que verdaderamente ellos pues le hubiese gustado pero es bonito es bonito la parte emocional que tiene bueno y tu madre yo he visto a tu hermana en una foto una de tu hermana porque ya me pierdo yo me creía que era mucho menos hermano y tu madre también tiene una cara de estalerosa andaluza guapetona yo la vi hace poco no sé estaba cumpliendo años y te lo puse muchas felicidades para tu madre ¿tu madre vive en Huelva todavía o vive en mi madre vive en Almonte eso en Almonte en Almonte vive y y cuando ella viene a Madrid o cuando ella te ve en un espectáculo ¿qué dice? ¿qué dice la madre de Sandra Carrasco cuando ve a su niña? ¿qué va a decir una madre cuando ve a su niña? por lo que diría cualquier madre ay mi niña que me come a eso me quiere mi madre me adora pues igual que adoro yo a mi hija ayer estuve pensando yo digo lo que se quiera un hijo no tiene eso de verdad no hay parangón ¿sabes? no se puede comparar con nada porque de verdad que o sea yo soy madre soy hija y yo sé lo que es ¿sabes? y es brutal ¿qué pensarías Sandra si el día de mañana tu niña quiere seguir tus pasos? bueno porque lo siga mira el otro día sí lo que ella quiera yo voy a hacer con ella lo mismo que han hecho conmigo porque es bueno lo que han hecho conmigo a mí mi madre mi padre me han dado siempre una paz y una libertad para decidir y unas alas para volar tan grande lo han hecho tan bien conmigo en ese sentido siempre mis padres que estoy tan orgullosa de lo bien que lo han hecho conmigo que haré con mi hija lo mismo lo que quiera ella la ayudaré en lo que decida ¿sabes? siempre da igual lo que si quiere ser cantante la voy a ayudar muchísimo si quiere ser banquera la voy a ayudar muchísimo a que lo consiga si quiere ser cajera del carrer para que lo sea ¿sabes? todo digno y lo que a ella la haga feliz realmente que es lo que yo entiendo que está bien ¿no? apoyar a que el otro sea libre y feliz ya está y alas para volar como bien dice Sandra en el mundo del espectáculo donde tú te encuentras ahora mismo tú que ahora llevas entre tus proyectos pues tanta variedad la danza preparando este proyecto que me ha encantado de Pepe de Pepe Marchena preparando bueno los dos discos que tiene ¿qué crees tú que es lo más complicado y más ahora en tiempos de pandemia que estamos viendo la realidad? pues lo más complicado ahora mismo es llenar un teatro lo más complicado ahora mismo es llenar un teatro porque tenemos una sociedad con miedo que no quiere comprar la entrada porque no se quiere contagiar así de sencillo tenemos una pandemia que desgraciadamente hace dos años nos cambió la vida a todos y la cultura ha sufrido muchísimo y lo que hace ahora fácil de poderte llenar un patio de butacas ahora está muy complicado porque esto no para esto es antes del COVID ahora que si lo micro o sea es súper complicado y encima claro nosotros tenemos aquí una ventana una herramienta magnífica para promocionar nuestros conciertos y nuestros discos nuestras cosas pero realmente hace falta dinero para tener o si no oficinas para contratar a empresas que te muevan bien el trabajo de marketing de promociones de conciertos de discos de lo que sea que claro es el pez que se muerde la cola estamos como en una en una vorágine extraña y difícil es un momento muy complicado por eso porque esta pandemia paraliza a la gente nosotros vivimos de la gente a pie de calle que va a la taquilla y compra y si a esa gente no le llega la información es que son muchas vías porque si no le llega la información no se entera y si se entera y por otro lado la tele te está metiendo miedo con los contagios entonces tú dices ya me quedo en mi casa y así vamos cierto cierto porque yo veo complicadísimo y luego nadie te lo pone fácil en ningún sector o sea mira en este mundo yo considero que lo suyo sería que estuviera diseñado para ayudarnos los unos a los otros o sea que yo fuera al banco y de alguna manera me ayudaran de tal forma que me facilitaran la vida para cualquier gestión pues es todo lo contrario y cualquier cosa que te diga o sea cualquier cosa que te diga el mundo está diseñado por intereses muy y que se nos va de las manos se nos va de la cabeza y se nos va de todos lados no tenemos ni idea y ellos están controlándolo todo a su a su antojo y nosotros somos las hormiguitas que estamos ahí debajo poquito a poco trabajando y poquito a poco intentando totalmente totalmente mira ha entrado ahora Álvaro Sola dice vamos allá las guapas pues sí así es oye Sandra si si no te dedicaras a la música ya sé quizás la respuesta porque ya me has dicho que que ha estudiado la profesión de profesora de música pero ¿a qué otra a qué otra cosa te dedicaría o solamente podrías ser a la música? me dedicaría al cine a la fotografía ¿te gusta? a las grabaciones me gusta mucho el estudio sería yo no sé si sería o ingeniero de sonido o fotógrafa o algo de cine o actriz o detrás de las cámaras lo que sea pero la verdad que todo artístico pero fíjate pero curioso Sandra si fuese cine quitando actriz que existe que esto es delante de las cámaras lo demás sería detrás de las cámaras te llama la atención entonces la parte tecnológica también mucho o sea a mí me gusta mucho el tema de sonido de imagen la imagen y el sonido me encanta ¿sabes? a mí me encanta el cine y la fotografía entonces claro sería relacionado con algo de eso yo tengo una cámara yo ahora porque soy madre tengo poco tiempo pero yo mi vida todos estos años he sido con mi cámara encima viajando por el mundo haciendo fotos y viendo muchos cines yo me volví loca un año me compré un proyector me hice vivía yo en Lavapié me hice de un videoclub y yo ese año me llevé todo el año entero viendo películas sin parar tiene fila total o sea me hice una lista de los de los directores que quería descubrir y bueno ya te digo que el cine el cine me encanta la fotografía Álvaro si estás por ahí algún corto o algún largometraje lo puedes empezar con ella ¿eh? empezar con ella ya me lo dijo en su día eso ya me lo dijo debería ir la verdad que tiene bueno y no porque estés delante creo que hay muchas personas de las que están conectadas que lo piensan la cámara te quiere tiene unos hojazos tiene una cara preciosa Sandra y creo que llamaría mucho la atención el ya no solamente a través de la canción o en un disco o en una fotografía sino debería debería yo sé que esto es un paso que es muy personal y al final tiene que verse uno ahí en este momento pero no lo descartes Sandra nos gustaría muchísimo de verdad muchas gracias Kike yo he estado todos estos años en una en una agencia de actores y he hecho he hecho bastantes casting estuve a punto una vez de hacer la película esta de de Carmen y Lola que ganó sí lo que pasa es que me cogieron y todo pero cambiar de estas cosas que pasan con los con los casting que cambiaron de director de casting entonces empezaron a hacer como nuevos casting y ya yo ya yo me retiré pero pero sí que he estado estudiándome ¿sabes? muchas muchas escenas he hecho bastantes casting y la verdad es que no sé algún día me encantaría que algo de esto se hiciera ¿sabes? que guay valiente valiente también en ese sentido porque la parte de actriz es dura también pero es muy bonita y pues nada adelante y vaya ojalá ojalá te podamos ver y vaya te vea yo aquí en el cine de Málaga en la alfombra roja y diciéndote Sandra un autógrafo Sandra una foto lo único que espero es que me vaya bien con lo que haga que yo sé que hago que hago bien que es mi trabajo ¿sabes? esto lo veo más como algo que pudiera pasar en algún momento determinado pero realmente lo que yo quiero de hecho yo siempre tengo la sensación de que estoy empezando 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 todo lo que empiezo es como la primera vez ¿sabes? que hago algo porque no sé nada o sea me pongo digo no sé nada cada día sé menos cada día sabemos menos porque como hay más que aprender es como que siempre estamos empezando entonces bueno pero bueno esta frase siempre nos la han dicho nuestros mayores que al final nadie nos está viendo es decir que lo bueno es echarle valor y si hay ganas y le pones corazón y sale y sabes hacer yo lo sigo diciendo si a esta persona solamente la habéis visto de cantar pero no la habéis visto de interpretar yo claro interpretación no la he visto de actriz pero si la he visto de actriz digo yo en un largometraje o corto pero en el extra que si tuve la oportunidad de verla es maravilloso no ve la promoción que le estamos dando al ballet nacional se lo merecen pero es que de verdad que la obra yo para mí mira que están todos los profesionales que a muchos de ellos los sigo le he dado retrato le he dado mucho cariño Rubén Olmo Antonio Najarro Eduardo Nino de las chicas Salomé todo y además cada vez voy ampliando los dibujos pero el extra yo esto se lo dije a Antonio Najarro una vez digo el extra y lo vuelvo a decir aquí públicamente es Sandra yo me quedé con la voz de verdad me parece y yo nos quedamos con tu voz porque es que tu voz en el momento cuando no voy a contar cierta escena pero en el momento que van ocurriendo cosas y de repente rompe tu voz es como el narrador que te cuenta la historia y te cae el jarro de agua fría tremendo que es más difícil Sandra cantar interpretando en la danza o digo difícil porque hacer de que él sabe hacerlo pero que es más complicado cantar por ejemplo fandango de Huelva y acompañarte con un equipo como el que tú llevas maravilloso de guitarrista de palmera palmero todo o en un teatro observar y ver cada escena y saber cuando tú tienes que entrar porque es más difícil es más difícil cantar por derecho sentarte y cantar una hora flamenco el flamenco es lo más difícil que hay mira que yo canto boleros y canto otras cosas y tal y yo te digo que el flamenco sentarte en una silla con un guitarrista al lado y ponerse a cantar es lo más difícil que hay del mundo entero ahora tú me pones una obra no te voy a decir que el respeto que yo le tenía al Valencia Nacional era tremendo pero si tú te sabes las salidas las entradas y estás entre cajas eso no tiene ¿sabes? es mucho más liviano en cuanto a responsabilidad porque sales entras no estás todo el rato en el escenario es que cantar un concierto un recital tú solo llegar sentarte estar una hora y cuarto una hora y media y dándolo todo y además jugar con un montón de cosas que no solamente cantar y cantar bien sino es conectar con el público tener dinámica saber cómo hablar en qué momento por qué o sea es que todo como si estuviera conectado a lo divino y encima lo tienes tú que sentir que te conecta porque no siempre uno está conectado hay que intentarlo entonces yo creo que lo complicado es enfrentarte a la verdad absoluta que es llenar eso tú sola con otra persona ya está fíjate coincide Sandra con bueno no sé si la conocerá porque es de Huelva también Argentina claro y Argentina vaya lo mismo las mismas palabras que tú y si todos los días Quique no se está igual porque ya hace poco tú también has tu niño bueno ya hace unos cuantos añitos que yo le digo chiquitín y ya el chiquitín tiene unos cuantos años y lo dice dice yo antes cuando en el embarazo que ella siguió también trabajando y después dice todos los días no está igual y es lo que es lo que no vemos que esto divino que decir que estuve al escenario que tienes que conectar y ya no las sonrisas que bueno puedes sonreír y decir venga voy a seguir cantando pero triste es lo complicado no se ve claro el que está sentado disfrutándote no lo ve no lo vemos mira cuando cuando me has nombrado Mérida de lo primero que me he acordado de lo mal que yo lo pasé en Mérida de lo mal que yo lo pasé en Mérida lo que tú viste en Mérida fue una fuerza brutal interior espiritual mía que dije o esto lo hace o lo hace estás en el barrio nacional esto no es una tontería esto lo tienes que sacar delante yo tenía a mi hija con dos meses de vida dos llorando en la parte en los jardines de atrás con el padre llorando a todo lo que daba porque quería comer y yo el vestido mi hija solo tomaba teta y yo el vestido no me lo podía abrir esto te lo puedes me acuerdo perfectamente del vestido esto la gente del ballet te lo puede contar porque lo de Candela era una cosa brutal o sea se la tenían que llevar y yo escuchando a mi hija pegar gritos y yo con las tetas así porque tenía leche y no se la podía dar mi hija lloraba y me subía la leche cantando en el espacio o sea una cosa que yo lo pasé fatal y dije o sea esto de ser madre ya para nuestro trabajo es tan complicado de verdad ahora ya parece ser que vamos otra vez volviendo a a a a nuestro ser de nuevo pero es difícil no lo siguiente brutal para que veáis las pedazos de profesiones que tenemos delante que en Mérida ninguno de las cuatrocientos ochocientos personas que había allí nos dábamos cuenta y fijaros esta niña de trauma me acuerdo vaya que no había estado en Mérida estos jardines de atrás son inmenzos y bueno tenía una voz gritando a tanto vivo además claro cuando cuando terminaba la obra estaba dormida agotada de llorar y ahora todo eso yo de verdad yo lloraba también porque es que claro concilia con eso porque claro yo no la niña no cogía biberones no quería plásticos no quería quería teta 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 y claro como no cogía biberones pues era muy complicado pero claro agotada agotada ella y agotada tú porque la obra no es no es corta es una obra bastante larga la obra de las dos horas y en esas dos horas o sea entrando y saliendo tú lo has visto que yo no paro de entrar y salir que yo no podía ni siquiera bajarme un poquito para darle un poco el pecho no no me podía retirar de la puerta de entrada porque tenía o sea era dos horas además aunque le diera antes y la tuviera bien llenita de eso es que los niños ya sabes como a demanda a demanda exacto y además es que con las madres hay como bueno lo que sabemos una simbiosis una conexión especial les falta el olor les falta el contacto todo y dos meses que son dos meses dos meses muy chiquititos y más que yo tenía yo tenía con mi hija una una educación de esto de un desarrollo la tenía encima ¿sabes? todo el rato encima con mochila yo ensayaba con la niña con la mochila todo ¿sabes? que fuerte y la tenía aquí conmigo incluso se ha dormido dándole la teta en la mochila yo trabajando así de veces entonces claro cuéntanos Sandra creo que por ahí por donde vives por el escorial esto es interesante también para las personas que os venga bien tú trabajas también bueno aparte de todo lo que haces trabajas en una academia ¿no? o me estoy equivocando alguna alguna vez que me has dicho tengo que irme a trabajar a algo de canto o algo de o esto lo estoy inventando ¿verdad? no no te explico a ver si yo estuve dando clases de canto en mi casa eso eso ah vale pues entonces era eso un año entero he estado yo dando clases bueno un año no menos de un año pero he estado dando clases online aquí en casa bueno y presencial también sí que venía la gente a mi casa a dar clases y por tú ¿sabes? hemos tenido unos meses maravillosos de trabajo y luego en julio aquí en el Magocoro en el escorial yo hice un fin de curso imagínate lo que es ensayar con tantos alumnos por el ordenador fue muy fuerte bueno pues vinieron gente hasta de fuera de Francia y todo alumnos y alumnos y nos lo pasamos de escándalo y la verdad que fue tan bonita la experiencia y la acabé en julio así como que ya no he vuelto más a hacerlo he dicho mira esto ha sido tan fuerte que es como volvería yo lo digo para las personas que nos escucha y sabes que hay muchos aspirantes por así decirlo que te están preparando para el mundo de la canción más seguidores tuyos también incluso que estos vídeos después los verán si alguna persona pues dijera oye yo tenía Sandra Carrasco para mí sería un lujo ¿volverías a hacerlo Sandra? depende de muchas cosas tendríamos que hablar ciertas cosas porque ya yo no tengo el mismo tiempo yo antes cuando mi hija no iba al colegio era Gloria porque claro estaba un tiempo con su padre y todo el tiempo que yo tenía sola en mi casa me dedicaba a la clase yo me levantaba por la mañana de 9 a 9 o de 9 a 11 o sea yo paraba para comer 15 minutos estaba todo el día liada con la gente pero yo ahora mismo eso no lo puedo hacer porque mi hija empezó al colegio vive conmigo toda la semana entonces durante la semana estoy atendiendo a ella por la tarde y por la mañana a mis cosas estudiando lo mío entonces tiene que ser que yo a lo mejor sacara una hora concreto por la mañana para alguien y bueno y ya veríamos en qué condiciones ¿sabes? porque me tendría que interesar mucho todo lo que pasa muchos aspectos pero que no sepas si hay alguien interesado ha sido una buena experiencia son muchas las personas que han venido del exterior para verla y la profesora ha estado también encantada lo digo porque son cosas buenas que muchas veces incluso ya veis nosotros que no nos conocíamos de nada estamos descubriendo muchas cosas bonitas y es lo que decimos en las redes sociales conocemos lo que publicamos o lo que publican pero también esta persona pues como veis es humana y como veis también pues al final somos el servicio y somos la persona que nos podemos ofrecer también ya no a dar alegría con la voz o con la pintura o con lo que se pase sino que también en lo que te puede ayudar como siempre dice Sandra y es verdad hablándolo se entiende la gente así que animaros animaros que sé que hay muchas personas que gusta Sandra como a mí Sandra no quiero demorarte más lo que sí te voy a pedir que creo que sí sabería que lo iba a pedir cántanos algo pero te voy a pedir no algo por ejemplo que bueno algo que lo típico que te habrán pedido un fantango de Huelva aún no quiero que me pidas algo ay quiero que me pidas mira yo también la cabeza como la tengo ya a esta hora quiero que me cantes algo imagínate que tenemos ahora mismo a todo este público que está aquí maravilloso viéndonos tenemos a nuestro Álvaro tenemos a nuestro Darifé tenemos a tu niña y tenemos a tu familia y a tu padre una canción que ahora mismo diciéndote estas palabras te salga del corazón por alto que esté el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo lo rompa con ti amor es el pan de la vida amor es la copa divina amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí y por más que se oponga al destino serás para mí amor es el pan de la vida amor es la copa divina amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí y por más que se oponga al destino serás para mí y por más que se oponga al destino ¡Guau, Ale! ¡Madre mía! Es que tienes una voz que enamora que enamora ¡Qué canción más bonita! Esa canción es un bolero y se llama Obsesión y esa canción se la canté yo no sé por qué me viene esa canción al corazón porque yo se la canté a mi padre cuando estaba en la UCI entubado sedado yo se la canté en el oído a mi padre y empezó una máquina a pitar y viene la enfermera corriendo y yo me asusté muchísimo y digo ¿qué ha pasado? dice se le ha bajado la tensión ¿sabes? yo le canté esto al oído a él y empezó a relajarse y empezó una máquina a pitar porque de repente se le bajó la tensión a él se relajó y es como que esa canción le tengo mucho se me viene al corazón cuando me has preguntado se me ha venido porque fíjate que la letra es un poco una obsesión y tal que no mola pero pero es que dice amor es el pan de la vida es la copa divina ¿sabes? amor es un algo sin nombre es que es muy bonito pues Sandra bueno que me ha dado sin palabras ahora que no te seguís soy yo que muchísimas gracias que bueno el regalazo final ha sido la guinda del pastel tú eres maravillosa vas a ser un ejemplo para tu hija como como tu padre y tu madre lo están siendo y vamos a hablar en presente porque lo siguen siendo y me gustaría muchísimo el poderte conocer algún día la verdad en persona y darte un abrazo fortísimo porque no me creía que iba a ser tan emotivo la verdad la entrevista hemos tenido algunas cosas en común y lo de tu padre no quería tocar el tema porque a mí también con mi madre se me llenan los hillos de lágrimas pero estar ahí cuidándonos eres una una luz divina con una mucho que dar y muchas gracias de verdad porque mira llevo detrás de Sandra muchísimo tiempo y ella lo curioso cuando muchas veces está detrás de una persona pues esta persona pues al final dice bueno pues si no puede ser no puede ser y en el caso de Sandra es la primera vez que me ha ocurrido que es ella la que me dice insísteme Enrique insísteme que quiera hacerlo pero insísteme tenemos que hacerlo y justamente se ha hecho esta tarde los astros se habrán unido y me alegro un montonazo porque no sé si es que me ha pillado muy sensible pero termino con con mucha gana y con mucho amor de verdad muchas gracias eres una persona muy agradable y eres un ser muy bonito y me he quedado con muchísimas ganas de saber cosas de ti espero que haya un segundo directo que te haga preguntar yo a ti cuando quiera lo que pasa es que yo soy más tímido yo te veo a ti Sandra que tú eres tímida pero eres valiente pero yo soy más tímido yo soy muy corto lo que pasa es que no sé la tímida me encanta ¿sabes? muy bonita pero en su medida como todo las dosis son muy importantes la verdad es que sí muchísimas gracias y un besazo muy fuerte cuídate mucho a ti guapísimo y disculpa por el chicle pero es que tengo como todavía mucha ansiedad del tabaco que no llevo ni un mes que he dejado fumar y estoy todo el día con una cosita en la boca que me viene muy bien ¿vale? lo pido disculpas por si me han visto algo feo en la boca dando vueltas se te perdona todo se te perdona todo Sandra y se te ha escuchado muy bien además que normalmente en las redes suele fallar la conexión y ha ido bastante bien así que muchísimas gracias y un besazo enorme un placer Quique gracias por todo gracias a ti un beso guapa ¿cómo se hace ahora? bueno familia aquí nos quedamos la verdad que bueno un ser maravilloso Sandra Carrasco todo lo que la rodea porque ya hemos conocido un poquito más de ella y bueno seguiremos con entrevistas la próxima entrevista seguramente será en Carrie Navarro hermana de Diana Navarro que tiene también mucho que contarnos y también un poquito emocionado con esta entrevista porque bueno pues llega llega hondo esta gran mujer un besazo fuerte a todos y que tengáis muy buen fin de semana y a ese ser especial que me acabo de me acaba de de regalar no solamente su voz sino este momento un beso familia hasta luego nos vemos gracias 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 Gracias.